Diana Niña Carlota Carlota Digo ¿Que vas a hacer, tarifita eh? Noo, me molCon la bolsa No, 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 no. Ven, Sandra. Oye, eres estreñandita. Es una pelicula. Carlota, el mío. El mío. No, 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 no. No, 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 no. Allá fue a agarrar la calceta que traía. Tiana. Oye, ya están aquí las otras. ¿Ya quieren salir? Vamos, pues. No, el vidrio. Pensé que estaba serenado. Voy a sacar a los machos. ¿Dónde está la tiana? Tiana. Tiana. Anda de traviesa. ¿Qué está mordiendo? ¿Mi cable? ¿Qué está mordiendo? Gracias por ver el video.